Este es el GCC Sport TV, el canal deportivo de San Jorge de Miraflores. Estamos presenciando la Copa San Jorge de Fútbol 2009. Frente a sus pantallas se encuentran el de azul, el equipo del Colegio San Jorge de Miraflores y el de verde, el Santarita de Casas. Estamos en vivo desde San Jorge de Miraflores. Este es el primer encuentro, su primera fecha en esta categoría. Era 9.495, la categoría sub-15. Este es el GCC Sport TV, el canal deportivo de San Jorge de Miraflores.